¿Cuánto tiempo le queda a este gobierno? ¿Como diría Chávez o Iglesias? Tic-tac, tic-tac ¿O hay gobierno para rato? Señoría, ¿quedan mil días de legislatura? Mil días significa que habría elecciones en verano de 2027, es decir, dentro de dos años y nueve meses. ¿Aguantará el gobierno con tantos frentes judiciales? Veamos cuáles son. El primero es el caso de su mujer, Begoña. El juez peinado tiene luz verde para seguir investigando la relación de la mujer de Sánchez con el máster, la complutense y los supuestos favores al empresario Barrabés. El juez sigue adelante pese a la querella de Sánchez contra él y la recusación de su esposa contra el mismo magistrado. El caso Coldo, o ya también llamado caso Ábalos, está a las puertas de la imputación de la mano derecha de Sánchez durante tantos años. Ábalos llegó a número 2 del PSOE, secretario de Organización y ministro de una de las carteras más grandes del Ejecutivo, la de Transportes. Y desde ahí se maquinó todo. Que si las comisiones por la venta de mascarillas, que si el rescate de Globalia, que si el Delsigate o el fraude de 180 millones en el caso hidrocarburos con de Aldama a la cabeza. La justicia dirá cómo avanza el caso y si afecta a algún que otro ministro más. Si salpica, como hemos dicho, al propio Ábalos, a su mano derecha Coldo y al comisionista Víctor de Aldama, ya en prisión preventiva. En otro frente totalmente diferente, el fiscal general del Estado, designado por Sánchez, está imputado por una supuesta revelación de secretos. Es la primera vez en la historia que un fiscal general está imputado y por el Supremo ni más ni menos. En vez de cesarle, justifican su actuación y le defienden. Aunque no todos son malas noticias a nivel judicial para Pedro Sánchez. El Supremo ha admitido dos querellas contra la ministra Montero por haber pedido explicaciones a Ayuso por esto. Como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas. La acusaban de revelación de secretos y el Tribunal Supremo ha considerado que no fue así. Y la otra viene de la Audiencia Nacional. El juez no ha admitido a trámite la querella del Partido Popular por financiación ilegal contra el Partido Socialista, tras aportar las informaciones periodísticas de este periódico, en las que un testigo afirmaba haber entregado 90.000 euros en dos bolsas de plástico en la sede socialista de la calle Ferraz. Sánchez tiene clara su voluntad de agotar la legislatura, de resistir. ¿Lo conseguirá? ¡Gracias!